Y cómo las personas que nazcan en un país occidental, digamos que el sistema les va a enseñar el concepto obviamente de occidente y en este caso de la medicina occidente que son fármacos. Usted si estudia medicina va a estudiar son fármacos. Si usted tiene un consultorio médico, usted se va a sentar, es a formular fármacos. Eso es lo que hace un médico, formular fármacos. Las cirugías también hacen parte de la medicina occidental. Todas las terapias y todo que se hace en occidente es del cuerpo, hay que sacar el órgano, todo eso. En oriente es totalmente diferente. En oriente no se hace eso. En oriente se trabaja, como el ser humano es integral, se trabaja de otra forma. Entonces eso es para que ustedes más o menos sepan. Hay mucho desconocimiento de la medicina oriental en nuestros países occidentales. Demasiado desconocimiento.